Música CNC Noticias presenta Panorama Nacional La información ágil y veraz desde todos los rincones del país Con la producción de Cores Comunicaciones, calidad con proyección Música Mucha atención porque en las últimas horas fue capturada en el municipio del Tarra Correspondiente al departamento del norte de Santander, alias La Negra Quien es señalada de ser cabecilla de finanzas del frente Héctor del ELN Se logra la captura de alias La Negra en el municipio del Tarra, norte de Santander Alias La Negra era cabecilla de finanzas del grupo armado GAO ELN del frente Héctor Y esta captura se logra después de un año de minucioso seguimiento de la inteligencia militar Apoyado con la judicialización de la Fiscalía General de la Nación Este sujeto mantenía movimientos estratégicos entre los municipios de Tibú, el Tarra, San Calisto, Convención y Ocaña A su vez esta mujer es señalada del cobro de extorsiones en los corregimientos de la Cerrío, San Pablo y La Vega Jurisdicción de los municipios de Teorama, Acarí y Cachia Al momento de su captura mencionada mujer se le encontraron 30 kilos de pasta base de coca Una vez fue capturada fue trasladada por vía aérea y puesta a disposición de las autoridades competentes para la legalización de su captura Avanza el proceso de investigación por la masacre que se registró en Jamundí, Sur del Valle La gobernadora del departamento lideró un consejo de seguridad en esa población donde se tomaron algunas medidas 50 millones de pesos ofrecieron las autoridades en el municipio de Jamundí, Sur del Valle Que permita esclarecer la masacre ocurrida en esa población De acuerdo con el reporte de las autoridades el hecho se presentó en el corregimiento de Huachintay, zona rural de ese municipio En ese sector fueron encontradas cuatro personas, tres hombres y una mujer con tiros de gracia Según el general Hugo Casas, comandante de la policía metropolitana de Cali Todo apunta a que este hecho fue cometido por miembros de la columna de accidente de las FARC Jaime Martínez, que opera en esa zona Seguimos trabajando en la inspección del lugar de los hechos, de igual manera en la inspección de cadáveres Precisamente esto y después de terminar las diligencias Podremos tener una hipótesis que nos dé una orientación para iniciar la investigación con la Fiscalía General de la Nación ¿Hay detalles de cómo encuentran los cuerpos? ¿Tienen heridas de un arma en específica? Sí, lo que muestran los cuerpos inicialmente me dicen los investigadores que están allá Es que al parecer sería con armas de corto alcance Con tiros de gracia en la cabeza Pero digamos, esperemos ya que nos den el parte completo de la inspección de cadáveres Para iniciar las investigaciones y tener, como les digo, una luz por donde iniciar nuestra investigación Y sobre el lugar donde los encuentran, dicen que fueron hallados afuera de una finca, ¿eso es cierto? Sí, es un lugar rural, obviamente con fincas alrededor, cerca a la carretera Precisamente porque encontramos el vehículo de Ebu y la motocicleta Está usted viendo Panorama Nacional A prisión fue enviado Víctor Jaime Padilla Sánchez de 26 años, conocido con el alias El Enano Quien era requerido por las autoridades por el delito de concierto para delinquir Y quien aparece en el listado de los delincuentes más buscados de Baydupar Es de recordar que alias El Enano se entregó en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Este sujeto, al darse cuenta que su rostro figuraba en uno de los carteles emitidos por la Policía Nacional En el que ofrecían una recompensa hasta de dos millones de pesos por su paradero Decidió colocarse a disposición de las autoridades para así contribuir con la justicia Padilla Sánchez está señalado a integrar la banda delincuencial denominada 12 de Octubre Que delinque en el sector de Baydupar que lleva su mismo nombre Ayer fue conducido al Palacio de Justicia Donde lo judicializaron el juzgado segundo penal municipal Con funciones de control de garantías ambulante de Baydupar En la diligencia se conoció que alias El Enano tenía la especialidad Dentro de la organización de conducir y robar motocicletas En las cuales se realizaron surtos dentro de la ciudad de Baydupar En este sentido, Padilla Sánchez aceptó los cargos imputados por el ente acusador Y finalmente el juzgado decidió acobijarlo con medida intramural Hola que tal televidentes y compañeros, cordial saludo Me encuentro desde el municipio de Chachahui, al norte del departamento de Nariño Donde hace unos instantes dio unas declaraciones el ministro de defensa Guillermo Botero Haciendo dos anuncios importantes El primero, 200 millones de pesos a quien dé información Acerca del paradero de Aida Merlano Rebolledo Y el segundo, 77 cristalizaderos destruidos aquí en Nariño Y varios resultados operativos que también se dieron en esta rueda de prensa Vamos a ver a continuación las declaraciones del ministro de defensa Entre julio y agosto Las fuerzas militares realizaron tres operaciones de seguridad en Samaniego Los nombres fueron Hop, Apolo y Arpía Y posteriormente el batallón de infantería número 9, Batalla de Boyacá Ha enfocado sus operaciones contra la compañía GAO ELN De nombre Jaime Otoño Obando Y otros grupos que delinquen en la zona Asimismo, la Policía Nacional puso en marcha la estrategia de protección Para las poblaciones vulnerables Y ha tenido avances importantes en la ruta del sistema de prevención y alerta Para la reacción rápida Se diseñó adicionalmente todo un plan de trabajo Para atender las recomendaciones de esa alerta temprana número 32 Contamos con el apoyo de la CIGIN, de la CIPOL, del GLAULA Y la coordinación de derechos humanos Además de mantener reuniones con otras agencias de inteligencia Para dar cumplimiento a la ya mencionada alerta temprana número 32 Hemos, en lo corrido del año 19 Coordinado acciones con las autoridades civiles Para la realización de consejos de seguridad Que permitan atender 26 alertas de inteligencia Y sobre presuntas intenciones terroristas y delincuenciales del ELN en Samaniego A esto se suman 9 centros integrados de información e inteligencia Y la Policía Nacional mantendrá sus campañas preventivas Y de fortalecimiento de la denuncia ciudadana Con apoyo de las emisoras radiales De manera oficial Dar a conocer el incremento De la recompensa Hasta 200 millones de pesos Por la persona que dé información Que conduzca a la recaptura De Aida Merlano Es un propósito institucional Que vamos a sacar adelante Asimismo se anunció la presencia de más uniformados En la cordillera y Samaniego Para garantizar el orden público en el sector Hoy recibimos con muy buena intención Esta noticia del ministro de defensa De intensificar la presencia de la fuerza pública En la cordillera y en el municipio de Samaniego De adelantar operativos adicionales A los que se han venido haciendo Para contrarrestar y garantizar el orden público En esta zona del departamento Que recordemos hace unos meses Tuvimos una situación muy complicada Desde el asesinato de la personera El periodista comunitario La docente El caso de la niña Del sector del Sam De situaciones que han advertido Al gobierno nacional y departamental Sobre estos casos que han venido sucediendo Frente a los demás compromisos Hemos advertido como gobierno departamental Algunos enfrentamientos Que se vienen suscitando En el litoral pacífico del departamento de Nariño Le hemos pedido al ministro de defensa Que se haga un especial énfasis En los desplazamientos masivos Que se han venido registrando En el litoral pacífico del departamento Este fue un punto muy importante Que se trabajó en la agenda de este consejo Y por supuesto La preocupación que tenemos Frente a los atracos Y a la situación de orden público En la vía Pasto-Popayán Especialmente en el sector de Remolino Hacia el estrecho Hemos combinado al gobierno del departamento del Cauca Para hacer un consejo de seguridad Bidepartamental Y le hemos pedido al ministro de la defensa Que se tomen medidas Como las que se han tomado en años anteriores Donde haya acompañamiento De la fuerza pública En caravanas vigiladas Pero por sobre todo Restablecer La estrategia De la patrulla móvil Meteoro Que dio muy buenos resultados Frente a la vigilancia De este sector de carretera Compañeros y televidentes Cordial saludo Me encuentro desde el municipio De Chachagüí Al norte del departamento De Nariño Donde hizo presencia El ministro de defensa Guillermo Botero Haciendo varios anuncios Importantes El primero de ellos 200 millones de pesos A quien dé información Acerca del paradero De Aida Merlano El segundo 77 cristalizaderos Destruidos en Nariño Además de varios resultados Operativos importantes La ampliación de esta información En CNS Noticias Soy Sebastián Villada Con la cámara De Luis Carlos Mueces Para CNS Noticias